¡Ey! Ven, toma el paquetito y cantarás conmigo así Y si lo quieres al lado, con nueva especialidad Pero mejor maní, lo has probado ¡Oye! Anda, prueba mi maní, que yo me voy, no te dejo ni a ti El maní está tostadito y yo lo pego sabroso pa' los pollitos Maní, 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 maní No te pares que está rico, ese maní está acabando Dicele Everybody 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 Come on and swing it baby Like a boss in my game Okay Swing it now, yeah Swing it, yeah, man Everybody, 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 everybody No, 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 no Si todo el mundo lo goza El maní que es cosa buena No traigo chastadito Oye, mamá, se te mando un paquito Que nada más pa' ti, pa' ti, pa' ti Anda Bravo 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 Bravo